En el tiempo de elecciones y en esta sociedad cada vez más compleja e interconectada, la democracia se enfrenta a nuevos desafíos, entre ellos la necesidad de mayor transparencia en la gestión pública, convirtiéndose así en un pilar fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La democracia no se define únicamente por el ejercicio de elecciones libres y justas, es un sistema de gobierno que se basa en la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, la rendición de cuentas por parte de los gobernantes y el respeto a los derechos humanos. La transparencia, por su parte, es un principio fundamental que permite a los ciudadanos acceder a información pública de manera oportuna, veraz y sin restricciones. La relación entre democracia y transformación es sólida. Sin transparencia, la democracia se vuelve vulnerable a la corrupción, al abuso de poder y la falta de control ciudadano. Cuando los ciudadanos tienen acceso a información sobre las actividades del gobierno, pueden participar de manera más efectiva en la vida pública, evaluar el desempeño de sus representantes y exigir rendición de cuentas. La transparencia no solo beneficia a la democracia, sino que también tiene un impacto positivo en el desarrollo económico y social. Un gobierno transparente es más eficiente, menos propenso a la corrupción y más capaz de responder a las necesidades de la población. En la actualidad, existen diversos desafíos para la transparencia en la gestión pública. El auge de las tecnologías digitales ha creado nuevas oportunidades para la difusión de información, pero también ha planteado nuevos retos para la protección de datos personales y la lucha contra la desinformación. A pesar de los desafíos, la transparencia es un principio fundamental que debe ser defendido y fortalecido. En la era actual, la democracia no puede concebirse sin un gobierno abierto, accesible y que rinda cuentas a la ciudadanía. Es tiempo de campañas y las propuestas no solo deben apuntar a mejorar la transparencia en la gestión pública, sino la transparencia y el acceso a información del propio proceso electoral, ya que la democracia y la transparencia son dos pilares fundamentales para construir una sociedad justa, equitativa y próspera. Las y los candidatos tienen un compromiso con el derecho a la información. Solo a través de gobiernos y gobernantes transparentes y que rindan cuentas, la ciudadanía puede ejercer su derecho a la participación y al ejercicio del poder en un entorno democrático. Señal directa. Señal directa. Señal directa. Señal directa. Señal directa.